¡Suscríbete al canal! ¡Hija de la chingada! No sabes con quién te acabas de meter. ¡Ahora sí les vamos a mandar al infierno a sus pinches maridos! ¡A la madre! ¡Cúbrete al chingado! ¡Estufir, Rogelio! ¡Vas a besar a la flaca! ¡Ogelio, no! Queremos las cabezas de los desgraciados que se atrevieron a hacer esto. Cae el líder del cártel del noroeste. Es nuestra oportunidad para hacernos de esa plaza. Gilberto quiere quedarse con el negocio y se asoció con Carrillo. Fácil no podemos acomodar y vender la merca en un 2x3. No se crea, patrón. Andan varios maestros vendiendo. Si no se unen a nosotros, ¡liquídenlos! Esos locos juntos son muy poderosos. ¿Y qué? ¿Acaso tienen miedo? Eso que me están pidiendo prácticamente es una locura. Nosotros estaremos locos, pero no pendejos. Y no te tengo miedo. Y si tantos huevos tienes, ven a darme la cara. Pinches viejas estúpidas. Creen que ellas van a poder con esto. Y echarme a perder mi plan. Están pendejas. ¿Quién les dijo de mi traición? ¿Nos lo dijo? ¡Tu chingada madre! ¿Pero de qué van a hablar? ¿Van a hablar? ¿Así te pegaba tu chingada madre, pendejo? Todo tiene límite. Y a estas ya les llegó el suyo. ¡Maldito perro! ¡Sólo así podrás tener una verdadera hembra! ¡Maldito cobarde! ¡No la toques, desgraciado! ¿Y no crees que Rogelio pueda aparecer? Ese ya estaba muerto. De que está muerto, está muerto. ¿Y cómo me explicas que el cuerpo no está? Esto está raro, ¿no? ¡Puera madre, me muero hoy! ¿Oyeron esa voz? ¡Es lo del patrón Rogelio! ¿Usted estaba muerto? ¿Ustedes creían que era fácil deshacerse de mí? ¡Malditos traidores! Y somos las cuatro michoacanas. ¡Maldito! 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 Gracias.